Pienso y no quiero pensar que no tengo en quien confiar Yo perdí contigo aquella fe que no puedo recobrar ¿Dónde pusiste mi amor? La esperanza que puse en ti Te llevaste lejos la ilusión con que entonces te la di, te la di No pude pensar en nada más desde que dijiste adiós No pensé más que en el día en que volverías Ahora solo trato de olvidar que estuviste junto a mí Con la rabia de estos años que no pude verte Noche tras noche recuerdo tus caricias, tu dulce amor Y el recuerdo crece muy adentro y revive mi dolor Se hace de día despacio pero el sueño no acude a mí ¿Cómo pude amarte de esa forma? ¿Y por qué te quiero así? Así No pude pensar en nada más desde que dijiste adiós No pensé más que en el día en que volverías Ahora solo trato de olvidar que estuviste junto a mí Con la rabia de estos años que no pude verte No pude pensar en nada más desde que dijiste adiós No pensé más que en el día en que volverías Ahora solo trato de olvidar que estuviste junto a mí Con la rabia de estos años que no pude verte No pude pensar en nada más desde que dijiste adiós No pensé más que en el día en que volverías Mirada febril, sedosos, bucles rubios Las manos de artista, blancas, largas y esmeradas Nariz de marfil y finos labios rojos Dos andares cadenciosos, sensibilidad probada Para perder Número uno dentro de la alta costura Bodista de moda en un mundo caprichoso Superflor, absurdo y vana Me gusta decir con frases ingeniosas El año que viene todo de color de rosa Me gusta fingir que adoran las señoras Pero particularmente Tiene con los caballeros Gran debilidad Número uno dentro de la alta costura Bodista de moda en un mundo caprichoso Superflor, absurdo y vana Música 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 Que te casas linda prima, he oído comentar, he sentado sonriendo sin poderme controlar Eras tan apasionada, tan ardiente al comenzar, nuestros juegos amorosos hace varios años Ya que me cogió de sorpresa, que te vayas a casar linda prima, con un hombre tan vulgar Te creía soñadora, me consta que así lo fuiste como ahora, tan pronto te decidiste Me contaron las razones, me dijeron la verdad, se me lava la sonrisa, lo pudieron comprobar Ya sé que tiene dinero, que está en buena posición, que es un hombre rico y serio, viejo y seco añado yo Si lo primero conviene, lo otro creo yo que no Linda prima, se marchitará tu flor, me parece que su fasto, no sirve de gran remedio Porque es basto, y te llenará, que te dio mal negocio Linda prima, como siento que al final, te hayas vuelto interesada, y también convencional Me permites linda prima, el derecho de dudar, dudo que lo que mereces Y yo podría, con creces te lo dará, ese hombre con quien te vas a casar Linda prima, ese hombre tan vulgar Mal negocio Mal negocio linda prima, como siento que al final, te hayas vuelto interesada, y también convencional Me permites linda prima, el derecho de dudar, dudo que lo que mereces Y yo podría, con creces te lo dará, ese hombre con quien te vas a casar Linda prima, ese hombre tan vulgar La tempeza pasó, y la calma llegó La tempestad pasó, y nuestro amor siguió Tú me hablaste a mí, y yo te escuché Nos besamos una y otra vez Nos reímos del enfado aquel La tempestad pasó, el río se inundó Mas cuando al mar llegó, fue tan solo un rumor Como el río aquel, como el río aquel, nos pasó a los dos La tormenta solo es un rumor Tan pequeño, tan pequeño Tan pequeño que no inunda nuestro amor Tú me hablaste a mí, y yo te escuché Nos besamos una y otra vez Nos reímos del enfado aquel ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En el campo acostado en el suelo Bajo el árbol que hallé Mío ese azul Que Picasso soñara en su nieto Y una hormiga que cruza mi pecho Que me eleva y humilla a la vez ¡Gracias por ver el video! 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 sin error ya no sabes que decirme y no sabes lo que harás pero quieres alejarte aunque sé que volverás eres como un pensamiento que en mi mente se formó y yo penetro en los tuyos como en un cristal el sol y porque te sé hasta el fondo no me importa si te vas eres mía en cuerpo y alma y sé bien que volverás eres dulce como un vino y bella como una flor y a mí me gusta embriagarme y a mí me gusta tu olor pero eres joven voluble te conviene madurar y al final con más solera yo sé bien que volverás tu memoria y con matices yo a ti te puedo tocar me sé muy bien tus memores tu ralentando final no te enojes no me burlo y si lo hago alguna vez por encima de la burla siempre tendrás mi querer recorriendo voy las calles del viejo parís recordando que estuviste junto a mí esos días tan felices que no volverán hoy se agolpan en mi mente y después se van una vida llena de ilusión que ya se fue unos besos que vivieron el ayer la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer unas horas que nunca creí perder quiero que vuelvas a mí donde quiera que tú estés quiero que vuelvas a mí para poder ser feliz no quiero estar más tiempo solo sin tu amor recorriendo por las calles del viejo parís recordando que estuviste junto a mí fue tan solo una ilusión que luego se extinguió solo en ese tiempo encontré el amor una vida llena de ilusión que ya se fue unos besos que vivieron luna la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer unas horas que nunca creí perder quiero que vuelvas a mí donde quiera que tú estés quiero que vuelvas a mí para poder ser feliz no quiero estar más tiempo solo sin tu amor recorriendo por las calles del viejo parís recordando que estuviste junto a mí esos días tan felices que no volverán hoy se agulpan en mi mente y después se van una vida llena de ilusión que ya se fue unos besos que vivieron el ayer la nostalgia de un camino y triste atardecer unas horas que nunca creí perder de un camino por el tiempo que viajes de un camino y triste atardecer y triste atardecer con el camino Como cada día se levanta Juan para la oficina Mira de reojo a su mujer que aún duerme tras de él No tiene grandes ilusiones Pues la jornada que comienza es Para él un día más Sin nada de especial En su mente solo vive el sueño De escribir un libro Una gran novela para conseguir Éxito mundial Y dedicarlo todo a la mujer Que le dejara hace tiempo ya Y a la que quiere aún Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Come fuera sin ganas ni tiempo De volver a casa Y alarga las tardes escribiendo Solo en un café Escribe notas para el libro Escribe notas para ella Que nunca llegará A ser realidad Sigue imaginando que podría Rehacer su vida Pero se hace tarde Y tiene que enfrentar Su mediocridad Regresa una vez más Para fingir Ante una esposa Demasiado gris A quien no puede amar Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na La, la, la... La, la, la... Quiero lograr en la vida Con esta diversión y amor Y combatir la amargura Con un buen humor Quiero vivir sin problemas Rodeado de gente feliz Que nunca me hable de penas Y me haga reír Si no es mejor dejar la ciudad Buscarse una isla para meditar Bañarse de luz De verde y de azul Contar las estrellas Que en la noche besan el mar Quiero vivir sin problemas Rodeado de gente feliz Que nunca me hable de penas Y me haga reír Si no es mejor dejar la ciudad Buscarse una isla para meditar Bañarse de luz De verde y de azul Contar las estrellas Que en la noche besan el mar Si no es mejor dejar la ciudad Huir del ruido Huir del bilateral Tirar el reloj Soñar puesto al sol Viviendo de frutas Y bebiendo agua de coco y ron Tu no es mejor dejar la ciudad No deberías decir que estás sola Si hubo en tu vida más de un hombre Te rechazaste Y creías que con tu belleza Podrías burlarte de la gente Que te quería Y ahora yo sé que lamentas El tiempo perdido Que no aprovechaste Para ser feliz Para ser feliz Para ser feliz La, la, la La, la, la Tiempo perdido No tienes a nadie Que pueda abrazarte Y sientes el paso De los años Más lentamente Tu imagen Ya no es la de antes Y frente al espejo Ves tu cara Que es envejente Y ahora Yo sé que lamentas El tiempo perdido Que no aprovechaste Que no aprovechaste Para ser feliz Para ser feliz Para ser feliz La, la, la La, la, la Tiempo perdido Y ahora Yo sé que lamentas Tiempo perdido Que no aprovechaste Para ser feliz Para ser feliz Para ser feliz Más creo Que aún tienes tiempo Y que en el presente Puede haber momentos Para ser feliz Para ser feliz Para ser feliz Jovencita de alma ardiente Y de boca sensual Tu mirada nos promete Un paraíso terrenal Pero pronto nos defraudas Casi siempre pasa igual Eres clásica y estrecha Mojigata ritual Te forjaron en los moldes Intransigentes de ayer Circunstancias desastrosas Aún vigentes Por doquier Refrenaron tus impulsos Y te hicieron aprender Que botero te esperabas Y te dejabas querer Es un corte Que mantengas Con tu forma de pensar Situaciones desfasadas Que no pueden progresar De una cruel hipocresía Hiciste tu convicción De un credo muy poco clave De una gran contradicción La contradicción perpetua Entre tu temperamento Y una educación Que objeta De la tierra El movimiento Y de este gran sacrificio Nunca mejor dicho Incuento Eres matarife y víctima Jovencita de mi cuento Pues terminaste aceptando Pues terminaste aceptando Con más miedo e ignorancia Que otra cosa La represión La represión Que esforzando Sofocará La abundancia De tus rosas Pero pronto Nos defraudas Casi siempre pasa igual Jovencita De almardiente Y de boca sensual Jovencita de mi cuento Jovencita de mi cuento Jovencita de mi cuento